Si eres docente de la IUS, este video es para ti. Hoy presentamos el primer video que marca el inicio de excelentes prácticas de experiencia de aula. Queremos destacar y premiar la labor de aquellos docentes que han tenido experiencias exitosas con nuestros estudiantes. Te invito a que estés atento a la información que te compartiremos para participar. Esperamos contar con tu valiosa vinculación a este emocionante concurso.